y qué pedo raza bueno pues primero que nada me gustaría empezar el vídeo agradeciendo a reverse community que son los que están patrocinando este mod menú y están haciendo pues el vídeo posible este mod menú es de paga pero es 100% seguro libre de baneo y funciona a la perfección la verdad que el mod menú va de lujo en este caso no les voy a enseñar los pasos de la instalación porque al momento que ustedes lo compran les llegan con todo y los pasos de instalación entonces para ahorrarnos este tiempo les voy a mostrar cómo se compra y cómo se usa o qué es lo que contiene bueno pues de nuevo primero que nada agradecer a reverse community y ahora sí aquí estamos en su página de inicio de reverse community nos vamos a tienda y aquí en tienda nos desplazamos hacia abajo y aquí está x force que es el mod menú que vamos a estar probando le damos en comprar le volvemos a dar en comprar esperamos un momento y nos dice que cuesta 15 dólares aquí importante al momento que ustedes hagan la compra el mod menú les va a llegar a su correo en caso de que no les llegue a su correo o más bien que no lo vean chequen bien las carpetas de spam y de basura porque hay veces que no llega a las a los correos normales sino a la ventana principal sino que llega al la carpeta de spam entonces este chequen bien ahí todas las opciones del correo y bueno pues como ven cuesta 15 dólares la verdad que no está nada caro a comparación de otros mod menú y este momento está demasiado completo como les repito libre de baneo y está muy bueno la verdad entonces este más un precio súper súper accesible y bueno pues ya que estábamos seguro le damos en comprar y nos dice que seleccionemos un método de pago ya sea que quieran pagar con paypal con bitcoins o con tarjeta supongamos que pagamos con tarjeta le damos en continuar y aquí nos dice que escribamos nuestro correo o que escribamos no es bueno nuestro disco pueden poner este el correo es obligatorio porque es donde les va a llegar el menú el disco se puede decir que es opcional pero yo les recomiendo que si pongan un disco porque ellos tienen una comunidad en donde pues ustedes pueden hacer preguntas de ellos les responden es un contacto se puede decir más directo más confiable entonces este si no tienen un disco pues se hacen uno rapidito y con se lo ponen aquí el disco es su disco tiene su nombre de usuario supongamos que este es el mío y tiene una numeración que se pone con el gato y se pone este cuatro dígitos entonces ahí ustedes checan cuál es el suyo porque obviamente no va a ser el de todos el mismo y como les repito ponen su correo ponen su disco de al correo es donde les va a llegar el mod menú y los pasos de instalación y ya que estamos seguros le damos en pagar en donde rellenamos los datos y listo bueno pues aquí ya supongamos que ya tenemos el mod menú en este caso ustedes si quisieran comprar un mod menú y chetarse la cuenta ustedes solitos pues así eso ese sería el método de cómo de cómo comprarlo ahora supongamos que ustedes dicen no pues la verdad yo no le entiendo mucho a eso de los cheteos o no quiero no quiero pues simplemente quiero tener mi cuenta ya lista bueno lo que pueden hacer es si no quieren comprar el mod menú la reverse community también ofrece cuentas ya chetadas o que les cheteen la cuenta que ustedes tienen un ejemplo supongamos aquí estamos otra vez en la página de inicio y ustedes quieren comprar una cuenta o quieren que les cheteen su cuenta se van igual a tienda pero este en esta ocasión en vez de irse hacia abajo le dan en recoveries en recoveries tienen estas cuatro opciones cuál es la diferencia de estas cuatro opciones bueno las primeras tres está esta y está estas tres lo que hace es que si ustedes tienen una cuenta ellos se las chetean entonces este de cinco dólares que incluye 40 millones es decir supongamos que ustedes ya tienen nivel 100 y dicen no pues la verdad no me interesa dinero y quieren 40 millones aquí los pueden comprar o si quieren por ejemplo el paquete de 10 dólares que te incluye 200 millones nivel 120 hasta 400 y todo esto desbloqueado o si quieren el paquete de 15 dólares que incluye 500 millones hasta nivel 500 y todo desbloqueado estos tres como les repito es si ustedes ya tienen una cuenta y quieren que se la cheteen o también pueden hacer de que si les bañaron su cuenta o nunca han jugado gta y quieren tener una cuenta ya lista todo pueden comprar una cuenta ya chetada y esta cuenta lo que incluye son dos billones hasta nivel 800 y todo esto desbloqueado aquí ya ustedes a su conveniencia lo que ustedes prefieran entonces les repito este esta página tiene para comprar desde most menú hasta cuentas ya chetadas o que le esté en su cuenta también se pueden poner en contacto con ellos a través de este chat donde donde ven este uno aquí abajo le dan ahí ahí les dice que pongan su email su discord y la pregunta y ya de ahí le dan en comenzar chat y ya ustedes estén chateando con ellos para la duda que ustedes tengan y bueno pues básicamente así es como se compra el mod menú o las cuentas ambos pasos son los mismos y pues bueno es más que nada este recordarles que el mod menú es libre de baneo seguro y de nuevo agradecer a rivers community entonces ahora sí sin más los dejo con el vídeo de cómo se usa el mod menú y qué pedo de nuevo raza olvidaba mencionar que el link de la página se los voy a dejar en la descripción y bueno ahora sí comenzamos en cómo usar el mod menú y qué es lo que contiene para abrirlo necesitamos un teclado alfanomérico igual para desplazarnos lo abrimos con el asterisco y lo cerramos con el 0 o con el mismo asterisco ahí como ustedes gusten para desplazarnos nos podemos desplazar en el menú con el 2 hacia abajo con el 8 hacia arriba con el 6 a la derecha con el 4 a la izquierda con el 5 entramos a un menú con el 0 nos regresamos al menú anterior y pues básicamente esas son las teclas con que se maneja el mod menú en este caso el mod menú yo lo tengo a la derecha ustedes les va a aparecer por primera vez a la izquierda lo que hacemos es irnos a la en la parte de settings configuración la parte de ui settings y aquí como ven dice menú x menú y x es hacia la derecha izquierda y griega es hacia arriba o hacia la derecha depende ahí ustedes donde lo quieran yo lo puse de este lado porque en los santos custom y en otros lados pues el menú del juego te aparece el izquierdo entonces se traslapa y no te deja ver ya que lo acomodaron a la parte de la derecha bien les voy a enseñar ahora cómo conseguir dinero de una manera muy segura que pues es básicamente lo que todo mundo quiere cuando tiene un mod menú ponerse dinero y ponerse un nivel entonces lo primero que tienen que hacer es robarse un carro de la calle en este caso yo me robé este tiene que ser un carro que se pueda vender entramos a los santos customs ya que estamos aquí adentro esperamos pues a que salga toda la animación si el carro lo traen desmadrado pues le va a aparecer este reparar vehículo lo reparan no pasa nada nos vamos a la parte donde dice prevención de pérdida de robos y le compramos el localizador en esta ocasión yo aquí ya le había comprado el localizador pero bueno aquí ustedes le tienen que comprar el localizador este carro no es mío este carro me lo acabo de robar pero le compré el localizador ya que se lo compraron nos venimos a donde dice vender y si se dan cuenta nos dice que este carro lo podemos vender en nueve mil dólares pero nosotros no queremos nueve mil dólares que no queremos mucho mucho dinero abrimos el bot menú nos venimos a la parte donde dice recovery le damos en la primera opción que dice money nos vamos a la parte donde dice vehicles tilt y si se dan cuenta aquí dice 67 millones en dinero entonces activamos estas dos opciones estas dos que ven aquí y si se dan cuenta en la parte izquierda en el propio juego en el menú del juego nos dice que el carro que tenemos aquí pasó de costar nueve mil a 67 millones entonces aquí ya podemos salirnos del menú y ya nada más le damos en vender vehículos confirmamos la la venta esperamos la animación y si se dan cuenta ya tengo 67 millones vendiendo un carro y esta es una manera muy segura de tener dinero con este mod menú vendiendo carros así como les enseño ahorita y ahora si ustedes que se quisieran poner el nivel bueno pues aquí estamos otra vez en el menú nos venimos a recovery ahora nos venimos a la parte donde dice levels o sea niveles y aquí pues están los niveles como siempre les repito mientras menos mejor pero para que tengan todo pues bien chido este pues no sé con 120 es suficiente supongamos que yo aquí me pongo 120 aquí me salgo tantito y dice cambiando de sesión cambia de sesión para conseguir el nuevo rango bueno entonces aquí me voy a cambiar de sesión nos venimos en gta online este buscar una nueva sesión aceptar y bueno pues aquí tengo que esperar a que me cambie de sesión de mientras les comento más respecto a este mod menú como les decía está demasiado completo la manera de conseguir dinero es muy segura y te da demasiado dinero 67 millones está muy sobrado recuerden siempre gastarlo poco a poco los servicios de juego rock se ha corregido tu nivel de rpa bueno eso habla habla un mensaje de alerta x dejamos que cargue y pues ahí este pasen se por la página la verdad que tienen buenos mods menú como este que está muy completo y está barato también se pueden chetar la cuenta o comprar una cuenta ya chetada también se pueden subir con este mod menú todas las estadísticas las carreras y todo ese tipo de cosas bien pues aquí como ven ya me cambié de sesión checo mi nivel y como se dan cuenta tengo 120 en nivel entonces este cuando ustedes se cambian el nivel aquí recuerden recovery niveles y selección en un nivel recuerden confirman con 5 cuando seleccionó un nivel les va a aparecer un mensaje de que tienen que cambiarse de sesión pues lo único que hacen es cambiarse de sesión gta online le damos en buscar nueva sesión y pues le damos a aceptar ahorita no se me va a cambiar el nivel porque pues no le hice nada pero como ven yo pasé de tener nivel 0 a nivel 120 de todo esto es demasiado seguro como ven no hay ningún corte no hay ninguna trampa porque ya saben que a mí me gusta traerles contenido verídico bueno pues ahora sí sin más me despido y de nuevo me gustaría agradecer a river community por hacer este vídeo posible y por patrocinarlo ya saben que si le gustó me pueden apoyar con un comentario con un like con una suscripción ocupando el código de creador en la tienda de fortnite sody press bueno los quiero un chingo y perdón por estar un poco desaparecido lo que pasa es que ahora estoy muy ocupado por porque tengo varias cosas que hacer pero de nuevo les pido una disculpa ya saben que los quiero demasiado y gracias por el apoyo a todos un beso